Ya estamos en pleno vuelo del cóndor mendocino 2019, ya han llegado varios hacedores culturales nacionales e internacionales y esta noche a partir de las 21 a 30 horas los van a poder ver a todos en la peña que se va a realizar en Escuela ENET número 1 a beneficio de un proyecto educativo, como yo soy profe ahí, en un proyecto educativo del proyecto de los chicos récord mil héroes, que los chicos buscan donantes de órganos y quieren llegar a los mil donantes en San Rafael. Entonces es todo un récord y toda esta gente maravillosa que ha venido a recibir el reconocimiento internacional cóndor mendocino 2019, se ha prestado a colaborar con los chicos sin cobrar un centavo y realmente eso tiene mucho valor y estamos orgullosos de que estén visitando acá San Rafael. Y mañana sábado, mañana sábado va a ser la gran gala donde ellos van a recibir el cóndor mendocino 2019 al igual que CN10. Así que mañana a partir de las 16 horas en un té de gala, acá en el Hotel Tower, en el Salón Valle Grande, se va a premiar a todos estos hacedores culturales que trabajan por y para la cultura y lo están demostrando en nuestro departamento que están colaborando para la peña de esta noche. Este año participaron 7 países de los cuales, bueno, venimos desde Estados Unidos hasta Argentina, tenemos gente de Uruguay que nos visita, Paraguay, Chile, Colombia, Brasil y bueno, son 7 países que están visitando San Rafael y están ansiosos de recibir el cóndor mendocino.